Para aromatizar vinagres o aceites y así darles un toque diferentes a nuestras ensaladas, solo tenemos que introducir hierbas aromáticas y dejarlas macerar durante meses. Algunas que les quedarían bien son el romero, laurel, ajo, guindilla si queremos hacer un aceite picante. Si se quiere obtener más rápido, lo haremos a través de la infusión. Se introducirá el producto en el aceite y lo dejaremos al baño María durante unas 4 horas aproximadamente. Nunca debe hervir.